Yo soy Óscar Martínez, este es un proyecto que desarrollamos en conjunto dos grupos. Gabriel Vilmes dirigió la parte del Centro de Investigaciones Ópticas, es un instituto de la psiquia y CONICET, y yo soy del Laboratorio de Electrónica Cuántica de la Universidad de Buenos Aires, facultades exactas. El proyecto surgió como una demanda de la industria, particularmente de medir suciedad en chapas de acero durante la dominación, y el método que ideamos y que resultó exitoso, y de hecho llegamos a buscar un equipo en planta, es simplemente con un pulso láser muy corto, con muy alta intensidad, ablacionar la suciedad, o sea que lo que ocurre es que la suciedad se calienta muy bruscamente, y es una especie de pequeña explosión, no sé si quieren doble suciedad, lo ponemos a andar. Acá hay un láser, simplemente este es un disco que está sucio, es un disco de plástico, lo que pueden ver que no hace ningún daño al material, y a medida que va pasando por la suciedad, pueden ver en la pantalla de la computadora, una señal acústica, que es el ruido que hace, y ahí pueden ver el puntito brillante, es la suciedad que está explotando. Lo interesante es que si ponemos, digamos, la línea amarilla, el trazo amarillo en la pantalla, es la señal acústica, una vez que varía punto a punto, porque está cambiando la suciedad de la muestra. El trazo violeta es simplemente la señal de referencia, para saber en qué momento tiene que aparecer. Y entonces, esa amplitud de la señal nos viste la suciedad de la superficie. Si uno detiene el sistema, el ruido disminuye, porque se va limpiando, disparo, disparo, pero no llega a limpiarse de todo, siempre hay un vestido. O sea que siempre hay una señal, por más limpiarse de la superficie, algún nivel de señal uno tiene, puedo mostrarles, por ejemplo, un papel blanco. Un papel blanco, si no lo voy a intercalar, un papel blanco, con lo cual no es fácil, porque se va a pasar por el contado lento. ¿Ves que ya no ven el punto brillante? La señal bajó, eso es simplemente el ruido de fondo. Si ustedes hablan, se ve la idea que el sistema electrónico filtra el ruido de fondo y se queda solo con la señal sensible. Es que ya no ves el punto brillante, se ve una mancha grande, que es una lámpara, no se ve el punto brillante porque no hay suciedad, no hay señal. Saco esto y ahí aparece la señal. ¿Qué tipo de materiales se le puede...? Y en principio, el único requisito para el material de fondo es que no absorba, que no sea dañado por el láser. O sea, uno puede elegir láseres distintos eventualmente para superficies específicas, pero al principio, digamos, sobre... La idea es que la sociedad se daña y explota por niveles de energía mucho menores que la que se daña cualquier superficie. Entonces, esto fue hecho sobre chapa de acero en el diseño original, pero se puede hacer sobre vidrio, sobre plástico, sobre prácticamente cualquier superficie. La única superficie sensible sería una superficie negra de algún material, que sea un plástico negro, quizás sería más difícil de poder medir. Pero fuera de eso, es casi cualquier superficie. Es casi cualquier nivel de suciedad. ¿La necesidad no surge? ¿Por qué digo...? En este caso particular, en la planta de la laminación, si hay errores de proceso, pueden quedar residuos carbonosos o residuos de hierro con aceite extracteados en el proceso de laminación que deteriora la calidad de la superficie. Si uno la tiene que pintar, hace cualquier tratamiento posterior, necesita que la superficie esté limpia o saber el grado de limpieza que tiene. Muchas empresas lo que hacen, preventivamente, limpian toda la chapa, lo cual tiene un costo de producción y un costo ecológico muy grande, porque uno no limpia con cualquier cosa, uno limpia con un costo muy agresivo y que uno pues tira la misma. Así que saber si está sucio o limpio... Hay tratamientos, por ejemplo, nosotros hemos necesitado una empresa de náuseas, que hacía tratamientos sobre piezas, por ejemplo, cabezas de válvulas. Tranquilamente fabricaban máquinas para tratamientos. Vendían las máquinas para que otras empresas hagan tratamientos sobre sus piezas. Y esa máquina incluía una lavadora, lavadora que costaba un par de millones de dólares, para limpiar las piezas. Y no tiene ningún método, o sea, no hay ningún método de testeo de la calidad de la limpieza. Por eso estamos atentados, es el único método sin contacto de limpieza en línea en tiempo real. O sea, un equipo de estos puede trabajar a 10 pulsos por segundo, o a 100 o a 1000 pulsos por segundo. Nosotros en este caso, a 10 pulsos por segundo, una chapa que está laminando a 10 metros por segundo, o tenés cada metro una muestra. En una chapa de un kilómetro de largo tenés una muestra por metro. Lo que ven acá en esta pantalla, por en este gráfico, es a lo largo de una bobina, como la medición de suciedad, punto por punto. O sea, no es un muestreo de laboratorio en la punta de la bobina, sino a lo largo de toda la bobina se muestrea. Esta bobina, por ejemplo, muestra que está sucia. Cuando se den sucia, la señal baja. Tengo una señal alta, simplemente porque está calibrada aquí la humildad en la que medimos. Indica que el centro de la bobina estaba sucia. Eso es algo que si uno muestrea en los extremos para llevar a ninguna muestra de laboratorio, no es caro. No parece. Esto significa rechazo después del usuario, que cuando lo devuelve se encuentra con que la chapa está mal estado. Pero lo interesante es que como método de control de limpieza, tiene un rango que se incluía muy alto y nos podría medir también en proceso de limpieza. La industria alimenticia tiene que limpiar periódicamente y tiene que saber si está limpio la industria farmacéutica. Son otros niveles. Y los costos, digamos, como... Los costos, como todo, dependen de la peleada, de cuántos equipos queremos. Si uno lo fabrica de a uno, difícilmente baje de 100 mil dólares cada equipo. Lo cual para una planta de estas no es posible. Los rechazos por día deben ser mayores que eso. Que se amortiza muy rápidamente un equipo de estos niveles de producción. Nosotros ahora estamos desarrollando un equipo portátil y que uno puede ir y medir un sitio en cualquier lugar que sería para otro tipo de aplicación. Esta es una aplicación donde está en línea y pide toda la chapa. En lugar de hacer un muestreo estadístico, toda la chapa sale con control de calidad. O sea, fija un estándar de control de calidad que no existe en el mundo en este momento.